Hoy os traemos una de las zapatillas que mejor están funcionando en zona de pádel. Hablamos de la Asics Gel Padel Top, posiblemente una de las zapatillas para pádel con mejor relación calidad-precio. Entre las características que presenta, os podéis fijar que incorpora gel delantero, muy bueno para, cuando realizamos saltos en la pista, proteger las articulaciones. También incorpora suela clay, que al final lo que se consigue con este tipo de suela es que tiene un mayor agarre en la pista y sobre todo una mayor durabilidad, porque el problema que había con la suela omni era que enseguida se gastaban. Otra característica que presenta es el peguar, es un refuerzo que incorpora la zapatilla para protegerla frente al desgaste. Y por último, habría que destacar el tejido superior que incorpora la zapatilla, que es una especie de malla y lo que hace es que sea una de las zapatillas más flexibles. En la nueva colección otoño se fabrica en colores verdes y blancos. Antiguamente, en la colección de primavera se fabricaba en naranjas y blancos, pero este modelo ya quedaba en desusual. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!